Ya nos acompaña el senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Una vez más es un placer recibirte, Pablo. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Pablo, muchas veces me pasa con vos que le hago una pregunta a un líder político, pero también a un politólogo. Y las respuestas tuyas se mezclan un poco. A veces hablas un poco como politólogo, a veces como líder en esta. Perfectamente me podrías hacer un análisis de este politólogo. Sí, sí, totalmente. ¿Cómo ves lo que está sucediendo con la oposición que ya en este momento, estamos hablando del segundo semestre de 2016, se prepara para intentar ganarle al Frente Amplio? El otro día Jorge Larrañaga dijo que hoy, así como está la cosa, no están dadas las condiciones para que la oposición sea gobierno. Por otro lado salió Edgardo Novik, ese nuevo actor político que toma fuerza y que propuso que todos los opositores se junten y que formen un frente, una coalición como formó el Frente Amplio hace mucho tiempo para vencer a la izquierda. En este panorama, ¿cómo se encuadra el Partido Independiente? ¿Qué sentido tiene que el Partido Independiente siga creciendo como espacio único? Yo creo, a ver, primero que nada hablar de la oposición yo creo que está mal. Hay oposiciones, somos distintos. No es una sola. Somos distintos, tenemos diferencias, tenemos diferencias políticas, programáticas, ideológicas. Para empezar hay una oposición a la izquierda del Frente que es Unidad Popular. Sí, sí, claro. Pero después de la izquierda moderada hacia la derecha estamos... También hay diferencias. Lo que ocurre es que a veces el destino los reúne porque terminan votando todos en contra del Frente Amplio. Eso es verdad. Pero con distintas ópticas. No, y hay coincidencias en algunos temas. Por ejemplo, en la investigadora ANCAP terminamos trabajando juntos. Rubio está de acuerdo con los de Vamos Uruguay, por ejemplo. Exactamente. Y están en las antípodas. Claro, cuando hay coincidencias está bien. Ahora, hay que tener presente que para ofrecerle a la gente una alternativa, juntarse todos como si fuéramos lo mismo, es una suerte de engaño. O sea, por un lado se cuestiona el Frente porque tiene diferencias internas tan importantes que las tiene y que hace muchas veces muy difícil lograr acuerdos entre ellos, porque además ahí conviven concepciones de izquierda variadas, diversas, heterogéneas. Pero entonces la oposición no existe, son las oposiciones. Y por lo tanto yo creo que lo que va a haber en el 2019 son distintas alternativas. Claro, pero lo que propone Novik es inviable hoy. Ah, yo creo que es inviable, absolutamente. Por más que Uruguay esté... Por lo menos para el Partido Independiente es inviable. Para el Partido Independiente es inviable. Por más que Uruguay está partido en dos y ya el bipartidismo también es algo que toma fuerza. Y lo que pasa es que la pregunta es qué vamos a ofrecer en lugar del Frente. Yo creo que el Frente Amplio está en un proceso de desgaste, de agotamiento de ideas, de agenda, de propuestas, con niveles de deterioro incluso en la opinión pública. Hay 10% de los uruguayos que hace 5 años votaban al Frente y hoy no lo votan. Es decir, si yo comparo 2011 con 2016, que es más o menos la misma altura del ciclo político, el Frente estaba en 43% y ahora está en el entorno del 30%. No, pero aparte, a ver, la encuesta de opción consultores es muy preocupante para el Frente. Es cierto que falta mucho, que hay un alto número de indecisos, indefinidos y que después la cosa cambia cuando se acerca el tiempo electoral. Pero da al Partido Nacional primero. Arriba del Frente. Sin la necesidad de que los colorados le sumen votos. Los blancos solos están primeros. Pero pongamos que el promedio de las encuestas le da el 30% al Frente. Hace 5 años le daba el 42%, 43%. O sea que hay un montón de gente que ha decidido que no está hoy en el Frente, pero que no sabe dónde va a estar. Y la pregunta es qué alternativa hay. Y por eso nosotros hemos resuelto promover una cosa nueva, un espacio socialdemócrata. A ver, ¿cómo sería ese espacio socialdemócrata? A ver, ¿de dónde sacarían gente para que crezca el Partido Independiente? Es que no es que crezca el Partido Independiente. El Partido Independiente sería un socio de un acuerdo político a donde confluiría gente que viene del Frente, que está molesta, que está decepcionada, que se va del Frente. O sea, a ver. Una pata frentista. El Partido Independiente pasaría a ser un sector de este espacio socialdemócrata. De una especie de coalición o frente socialdemócrata. Sí, sí, como el Frente Libercereñi que tiene a San Luis Uruguay, Alianza Progresista. Un sector vallista, un sector wilsonista. Y eso, conjuntamente, ofrecerle a la ciudadanía una opción nueva, coherente. Sería un partido político nuevo, con nombre nuevo, con otro lema. Pero, a ver. Es posible. Es algo más allá de la idea. Claro, la pregunta es, este está tirando cualquier pelotazo. Otro, o sea. Yo creo que no. Hay cosas que son conversaciones privadas que no podemos dar cuenta de ellas porque hay que mantener las reservas correspondientes. Pero yo confío, primero que nada, porque hay una ciudadanía, un sector de la ciudadanía que está buscando otra cosa. Que está necesitando otra cosa. Y que tampoco quiere volver al pasado. Porque ese es el tema. El tema es que hay que cambiar. Pero yo creo que no hay que volver atrás. Y creo que los partidos tradicionales, de alguna manera, en sus opciones mayoritarias. Y el propio Novik. Lo que ofrecen es, básicamente, la vieja historia de los partidos tradicionales. Y yo creo que hay que darle una opción distinta, coherente. Porque cuando uno dice, bueno, sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio y del Partido Independiente, tiene una característica peculiar, que es que todos estamos de acuerdo en lo que pensamos. Es decir, el viejo vallismo es básicamente socialdemócrata. No todos los colorados son socialdemócratas. Eso también es verdad. No todos los blancos son wilsonistas y socialdemócratas. Y ni hablar, no todos los frentistas son socialdemócratas. Entonces, es un recorte de todos los partidos, donde es necesario construir una opción nueva que le dé a la gente una alternativa de creer, de recrear el entusiasmo, de recrear las posibilidades de creer en algo distinto. ¿Ya hablaste con dirigentes de otros partidos políticos por este nuevo movimiento? Todo el tiempo hablamos, sí. Todo el tiempo. ¿Con quiénes hablaste? Bueno, yo creo que hay cosas que uno tiene que mantener de reserva. Porque cuando una persona está en otro partido y no ha tomado la decisión, y son conversaciones, conversaciones que el tiempo dirá... Porque, a ver, uno, mirando todo el espectro político, se imagina, ¿no? Por ejemplo, habrás hablado con excompañeros del Partido Demócrata Cristiano. Es muy difícil que algunos de ellos dejen el frente de África. Es muy difícil, no, es muy difícil. Juan Andrés Roballo, por ejemplo, el prosecretario de la Presidencia. El hijo de Tabaré Vázquez. Yo digo, pienso en socialdemócratas de hoy, ¿no? Sí, pero es muy difícil en todos los partidos. Porque en el Uruguay, ahora hablo como politólogo, los partidos son fuertes. Y irse de un partido es costoso. Pero hay momentos en que ha ocurrido. De hecho, el frente es eso. El frente amplio es resultado de que en un determinado momento Selmar Michelini, Rodríguez Camuso, Erro, saltaron de sus partidos. Álvaro Roballo, saltaron de sus partidos de origen para crear algo distinto. Y otros partidos que funcionaban solos, como nosotros funcionamos hoy, aceptaron coaligarse para armar algo nuevo. O sea que hay momentos en la vida del país en donde se producen circunstancias en donde es posible eso. Y yo creo que hoy es uno de esos momentos. Porque estamos al final de un periodo. Yo creo que hay un desgaste. Pase lo que pase, incluso si ganara el frente amplio en el 2019 otra vez, que la va a tener mucho más difícil, no va a ser la misma situación política. Porque ni cerca de la mayoría absoluta. Está a años luz de la mayoría absoluta. Claro, o sea, es un hecho que por más que vean el frente amplio en la próxima, ya no va a tener más mayoría parlamentaria. Y va a haber que crear un nuevo esquema. Y uno compara, no solo la opinión pública. Dijimos, la opinión pública ha cambiado con respecto a cinco años atrás. Los partidos también. Hace cinco años. Uno decía, ¿quiénes van a ser los candidatos presidenciales? Y ya se sabía. En el 2014 va a ser Tabaré Vázquez, va a ser Bordaberri, voy a ser yo en el Partido Independiente. El único cambio fue en el Partido Nacional, que en vez de la arañada fue la calle Pou. Pero todo lo demás era... Nadie hablaba de crear nuevas fuerzas, salvo la concertación en Montevideo. Pero nadie hablaba de cambios. Hoy la incertidumbre es total. Nadie sabe quién va a ser el candidato del frente. Hay varios, pero nadie lo sabe. Nadie sabe cómo termina lo de Novik. Claro, nadie sabe quién va a ser el candidato colorado. ¿Qué pasa con los colorados? Por ahí la cosa está más clara en el Partido Nacional, porque la calle Pou va a ser candidato de nuevo, y todo hace suponer que la arañada lo va a intentar de nuevo, también la interna. Y nosotros estamos construyendo este espacio. Bueno, y vos vas a ser candidato independiente. Bueno, o armamos un espacio socialdemócrata. Y porque estamos en tiempos de cambio. Y en Uruguay los tiempos de cambio no son abundantes, pero a veces ocurren. Y en esos tiempos de cambio, yo creo que en el 2004, en el 2004 tuvimos una estabilidad total, no se movía nada, y a pesar de eso nosotros crecimos. Lo cual es un gran mérito, porque en un sistema de dos mitades muy fuertes, un partido chico en el medio creció. Creció las dos veces. Creció en 2009 y creció en 2014. Bueno, de hecho llegó al Senado por primera vez ahora. Exactamente. En esta legislatura. Pero nosotros tenemos un problema, que es que nosotros somos todavía chicos para ser una alternativa de poder. Y yo creo que al Uruguay hay que ofrecerle en 2019 otra alternativa de poder de centroizquierda. A ver, yo sigo pensando en nombres, por más que vos no me tires ninguno. No puedo. No puedo, pero supongo que habrás hablado con Fernando Amado. Pero hemos hecho... Es un vallista que justamente está creando su nueva corriente del Partido Colorado. Todavía no tenemos el nombre del sector, no tenemos ni siquiera los nombres de las personas que lo van a acompañar, pero por ahora, por estos días, se lo iba a anunciar. Pero hemos hecho... Gente de Alianza Nacional, que es lo que está más... Claro. Que está situado más a la izquierda del Partido Blanco. No, y hemos puesto a andar... Jorge Sarabia, por ejemplo. Yo tiro nombres, ¿no? Jorge Sarabia que estuvo en el MPP y ahora volvió al Partido Nacional. Hemos puesto a andar, sí, un trabajo conjunto con la gente de Espacio Abierto, de Tabareviera. Eso se puede decir porque es público. Hemos armado una secuencia de seminarios sobre el nombre de la Agenda Social Demócrata. Ya hicimos dos. En el primero hablamos de la situación internacional, de la política internacional, y invitamos gente de todos los partidos. Rodolfo Nino Boa, Didio Perti, Sergio Abreu y Gonzalo Pérez del Castillo. El siguiente fue sobre educación y ahí estuvo Fernando Filgueira, estuvo Juan Pedro Mir, estuvo Renato Perti, Javier Lacida, Guillermo Fossati y Richard Reed. Porque nos parecía que había que poner un poco de la mirada desde alguien que está promoviendo ideas en materia de educación desde el mundo sindical. Todo eso va confluyendo en la idea de construir una mirada común. Y vamos a hacer un evento en Rivera, organizado por el Intendente de Rivera, que es del grupo de Tabareviera, sobre la socialdemocracia y la descentralización. Y probablemente antes del fin de año hagamos otro sobre desarrollo productivo, economía y vamos a invitar gente. Obvio, ahí cuando invitamos, invitamos gente que nosotros creemos que está en ese radio, ¿no? Espacio socialdemócrata. Después, los tiempos políticos dirán si podemos armar una opción político electoral, que es lo que yo creo que el Uruguay necesita. ¿Conrado Ramos continúa en el Partido Independiente? Sí, claro, por supuesto. Y es alguien que está totalmente de acuerdo en esta idea, por supuesto. Y obviamente a través de Conrado también podemos generar contactos y diálogos abiertos. Porque hay una cosa que es clara, Mariano. Para que un espacio socialdemócrata realmente fructifique, necesitamos una pata de gente que venga en el Frente Amplio. Eso es un requisito indispensable. El típico Frente Amplista desencantado con el gobierno. Exactamente. Y hay gente dirigente. Y aparte con el paso de los años hay cada vez más, obvio. Y hay dirigentes. Y hay grupos. Y hay gente. Hay colectivos. No solamente votantes. Y eso es lo que vamos a construir. No va a ser fácil porque a mano van a bardear abierto. ¿Le cerrás la puerta a los conservadores o pensás que ellos mismos se la cierran? Porque mañana puede venir alguien que vos considerás de derecha a decirte me gusta la idea, Pablo, me sumo. Porque en cierta forma me siento un socialdemócrata y capaz que vos sabés que no es un socialdemócrata. Bueno, ese es un tema que hay que evaluar. Pero a mí me parece que lo que tenemos que armar es algo coherente. Coherente quiere decir algo que tenga una mirada programática, ideológica. Y yo en ese sentido hablo de tres pilares cuando hablo de socialdemocracia. Hablo un pilar de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a la institucionalidad, a la regla de juego como valor superior, primera pata. Y eso nos separa de una parte de la izquierda y seguramente de la derecha autoritaria. Una segunda pata que tiene que ver con el rol del Estado. Un rol del Estado que se preocupa por los débiles, que genera políticas sociales potentes, que se preocupa por la justicia social y un rol del Estado también en la economía. Pero, asumiendo que el mercado tiene que funcionar, que la competencia tiene que funcionar porque es el dínamo del crecimiento, y el Estado lo que tiene que evitar son las inequidades del mercado. Y eso me recorta a los liberales y me recorta a los conservadores dentro de lo que es la derecha del espectro político. Entonces, no es todos, no es todos contra el frente. Eso sería, eso me parece realmente tan pobre. ¿Eso te parece que es lo que quieren hoy?